Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Ante los estragos que provoca el cambio climático, la ciudad de Nueva York ya está aportando su granito de arena al apostar por tecnologías renovables en el consumo de energía en sus rascacielos. Y es que tan solo un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de estos enormes edificios, ya que en otras ciudades el porcentaje es equivalente a lo que genera el transporte público y los edificios públicos. Ante esta situación, el alcalde de Nueva York ha implementado una medida para que los rascacielos reduzcan drásticamente su energía eléctrica y migren por otra más amigable con el medio ambiente. Y porque es bueno para el ambiente, y porque es bueno para el ambiente y para el ambiente, y es bueno para el ambiente de atención a los habitantes a los que el ambiente y la energía y el ambiente matter. Para Nueva York City, alrededor de 70% de sus agresos greenhouse gas emisiones y de Nueva York nos vamos hasta Tailandia, donde el oficio de tejedor de sedas finas está en peligro de extinción. Eso lo afirman los especialistas en este oficio, pues aseguran que con las nuevas tecnologías y la modernidad, cada vez hay menos jóvenes que quieren preservar esta actividad ancestral musulmana. Los especialistas dicen que son los últimos de los tejedores musulmanos de uno de los vecindarios históricos de casas de madera en mal estado y una mezquita en el centro de Van Gogh, ubicados entre los condominios y rascacielos de la ciudad. El oficio se transmitió a través de generaciones de mujeres musulmanas étnicas que emigraron de Cambodia hace siglos y perfeccionaron el arte de convertir los capullos, hechos por los gusanos de seda tailandeses en metros de tela suave, con un brillo único, codiciado en todo el mundo. Nos movimos de Kamae, nos sentimos aquí en King Lama I, King Lama I, porque King Lama I nos dio esta tierra, dio esta comunidad a nosotros en ese momento. Hace más de 230 años. Cuando se despegue, después de la Segunda Guerra Mundial, Mr. Tim Thompson nos vino aquí, y le miramos a la ciudad de la ciudad, y le hicimos una extensión de otra ciudad, Y en otros temas, una fábrica en Polonia está desarrollando cubiertos desechables y platos de trigo, papa, maíz, alternativas biodegradables al plástico. Es la única en su tipo en el país, tomando previsiones ante la prohibición de la Unión Europea de no usar plásticos para el 2021. Los creadores indicaron que los utensilios se descomponen en condiciones climáticas favorables en un mes, incluso bajo la lluvia pueden desintegrarse en dos semanas. Los productos biodegradables son entre tres y cuatro veces más caros que los productos derivados del petróleo, pero confían que al no utilizar plástico, los costos se van a reducir. Google lanzó una nueva herramienta mucho más sofisticada que las anteriores. Se trata de la nueva función que te permite, aunque no lo creas, ver lo que se está buscando en modo de realidad aumentada. Aunque de momento solo funciona con algunos animales como tigres o pandas, la compañía promete que en un futuro será útil para compras en línea. Google publicó en su cuenta de Twitter videos que muestran cómo se puede utilizar esta herramienta en el caso de la búsqueda de un tigre, de un panda o de un perro. Si la función está disponible, en los resultados de búsqueda aparecerá su miniatura animada con la propuesta de verlo en tamaño real. Este gran avance tecnológico estará disponible en teléfonos con R-Core o R-Kit, plataformas que permiten crear experiencias de realidad aumentada. Y siguiendo con temas de tecnología, Apple anunció oficialmente el iOS 13, la nueva versión de su sistema operativo móvil para el iPhone, el iPad y el iPod Touch. El anuncio se dio en el marco del evento para desarrolladores WWDC 2019 y sucede luego de varias semanas de filtraciones sobre este nuevo sistema operativo y sus novedades siendo Dark Mode una de las principales. Con carga inalámbrica y Oye City, los AirPods 2 son una agradable actualización. Además, Apple ya permite descargas del App Store de hasta 200 MB en redes celulares. Craig Federick, el ejecutivo encargado de desmenuzar lo más nuevo del iOS 13, dijo que los teléfonos y las tabletas con este sistema operativo son hasta un 30% más rápidos en desbloquear con Face ID y el lanzamiento de apps es dos veces más rápido. También tendrán nuevas funciones para Safari, correos, notas y mapas, pero sin duda la mayoría de las novedades radican en recordatorios, un app que ahora tiene compatibilidad con recordatorios compartidos. Este sistema operativo también incluye nuevos Memoji con la opción de agregar maquillaje o accesorio como sombreros y aretes e incluso los AirPods. Y cambiando de tema, 75 años de distancia de la Batalla de Normandía en Francia, llamada históricamente como el Día D, uno de los veteranos Christian Durst tiene una de las colecciones más grandes en Europa de tanques estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. Estos en funcionamiento con piezas originales. A la edad de 69 años se prepara para participar en los desfiles que conmemoran el aniversario número 75 de los desembarques de Normandía, uno de los 40 eventos en los que participa cada año en toda Francia. También comenta que sus tanques, los cuales conserva intactos, los renta para todo tipo de películas bélicas, a los grandes estudios de cine. Y para él es toda una satisfacción. Y yo turno ayer mucho de film, enormemente de film con esos vehículos. Y yo hago mucho de manifestaciones. Entonces, ayer, yo voy a hacer, en los algunos días que siguen, el 6 de junio, 44, en San Pedro, en la iglesia, en el Camp Jerónimo, y en los desfiles que se van a pasar alrededor. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no asistirá a la reunión del G20 en Japón el 28 y 29 de junio y que enviará en su representación a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y a Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, con quienes enviará una carta a los líderes mundiales sobre temas de interés a la humanidad. Pero sí les voy a mandar una carta sobre los problemas de la desigualdad en el mundo. Que para eso deben ser las reuniones. Estas son las reuniones que hacen falta. Voy a estar bien representado. Va a ir Marcelo Ebrard y va a ir Carlos Urzúa, secretario de Hacienda. Pero mi aportación modesta va a ser, hay que reunirse, pero para que no haya tanta desigualdad en el mundo. Porque eso es lo que origina el deterioro del medio ambiente. Eso es lo que origina la migración. Eso es lo que origina la inseguridad y la violencia. Ese es el tema que hay que tratar. El presidente confió en que habrá un acuerdo con Estados Unidos antes del 10 de junio para que no se apliquen aranceles a productos mexicanos, tal como lo anunció el gobierno de la Unión Americana. Pues aseguró que hay indicios de que al país vecino le importa alcanzar una negociación. Y también vamos a convencer de que estamos nosotros ayudando en el tema migratorio, que estamos haciendo las cosas bien. Y vamos a escuchar también las propuestas que se puedan hacer. Y estamos nosotros también dispuestos a aceptar esas propuestas, a escuchar cuáles son los límites. Y en otros temas, el volcán Popocatépetl registró una fuerte explosión este lunes. Las autoridades de Protección Civil informaron que esto generó una fuerte columna de ceniza que se desplaza a Morelos. La columna presentó una altura de 3 kilómetros y calculan caída de ceniza en los municipios de Tetela del Volcán, Morelos y Ecatzingo, en el Estado de México. El semáforo de alerta volcánica del Popo se encuentra en amarillo fase 2 y se pide a la población usar cubrebocas debido a la caída de ceniza, así como cubrir tinacos y cisternas, no exponerse al aire libre y evitar echar agua a la ceniza. En la India, las temperaturas altas han sorprendido a los habitantes y es que han llegado hasta los 50 grados Celsius. Esto ha provocado serios cortes de agua y deshidratación entre la población. En la capital nueva Delhi, el Departamento Indio de Meteorología emitió la alerta roja por altas temperaturas. Se incitó a los habitantes a no salir de sus casas en las horas más calurosas del día. Varias ciudades expresaron su temor ante la escasez de agua, mientras que los lagos y ríos han empezado a secarse. Y en otros temas, un tribunal sueco rechazó el pedido de la Fiscalía para detener en ausencia al fundador de Wikileaks, Julian Assange, acusado de una presunta falta a los derechos humanos cometida en Suecia en el 2010 y que se encuentra actualmente encarcelado en Londres. La decisión del tribunal, que puede ser apelada, es un revés para la acusación que esperaba emitir una orden de detención europea para transferir al australiano a Suecia antes de la prescripción de los hechos en agosto del 2020. El tribunal juzgó infundadas las sospechas contra Julian Assange y reconoce el riesgo de que intente eludir a la justicia. Pero como se encuentra encarcelado en el Reino Unido, se pueden llevar a cabo los procedimientos de investigación bajo el régimen de orden de investigación europea, un mecanismo de cooperación entre estados miembros de la Unión Europea en las denuncias penales. Y ahora, vámonos a noticias más amables. Pues resulta que en Malasia, las autoridades educativas, padres de familia y maestros particulares están haciendo una cruzada para conservar su lengua criolla centenaria. Se trata de la lengua kristang, que es una de las muchas lenguas en peligro. Y la ONU predice que la mitad de los 6.000 idiomas del mundo desaparecerán para fines de este siglo. Además de las lecciones y los talleres, se están realizando otros movimientos para salvar el idioma, como un libro de texto de Kristang, así como una aplicación móvil y un CD con oraciones e himnos católicos. Y así como en Malasia, luchan por conservar una de sus lenguas maternas. En China, buscan preservar la sastrea de Xipaos. Estos son un tipo de vestimenta tradicional china que se fundó desde 1965 y que han usado hasta celebridades, atuendo que señala mucha elegancia, el cual solo se utiliza en ocasiones especiales. Pero esa prenda ya solo la fabrican pocos astres en Hong Kong, lo que les ha provocado una seria preocupación que la belleza y la elegancia de esta pieza se pierdan. Para más información, no dejes de visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Wipi.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.